¿Quién no diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a flight away If you want it you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I gotta let's say All these voices in the background I'm a praying Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know that I can see right through you I can't read your mind, I can't read your mind What you wanna do It's written all over your face time soon I can't read your mind, I can't read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen what you talk when you're fast asleep It's the uniform, just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain All these voices in the background of my brain O Gracias por ver el video